Estimados estudiantes bienvenidos vamos a hacer la revisión de la unidad 2 la fisiocracia dentro de la revisión de lo que es la historia del pensamiento económico la fisiocracia o fisiocratismo fue una escuela de pensamiento económico del siglo 18 y cuyos principales autores fundadores conocidos por algunos es François Kessney y Anne Robert Jacques Turgot esta escuela aparece sobre todo en Francia afirmaba o quienes contribuyeron a la formación de la fisiocracia afirmaban la existencia de una ley natural por lo cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno ustedes pueden darse cuenta de una primera diferencia respecto al mercantilismo estamos hablando de ojalá en la medida de lo posible sin ninguna intervención por parte del gobierno la doctrina principal de la escuela fisiócrata queda resumida en la expresión la cefa se la cepa ser dejar hacer dejar pasar esa es una ley natural ese es un principio natural mediante el cual no es necesaria la intervención por parte del estado el origen del término fisiocracia proviene del griego de las voces griegas que quiere decir gobierno de la naturaleza el poder que tiene la parte física de un estado al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza se relaciona con la idea de que sólo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción surgiendo así un excedente económico aquí también hago un paréntesis muy breve tengan en cuenta que la escuela fisiócrata asegura asume que el sector primario relacionado directamente con la tierra es aquel que posibilita obtener un excedente económico no a diferencia de la escuela mercantilista que habíamos visto aquí estamos viendo que es la agricultura es el sector primario es la tierra la que posibilita un excedente no a diferencia lo que es el comercio los fisiócatas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la producción no sería suficiente para reponer los insumos utilizados la manufactura o el comercio los consideran actividades estériles no simplemente son actividades que ayudan a distribuir la producción del sector primario de la agricultura desarrollada obtenida a través de la agricultura entonces éste también es una diferencia importante respecto de otras escuelas y en función de ello como la tierra es el único bien que puede producir un excedente estaban a favor de la creación de impuestos únicos sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por los mercantilistas no esas regulaciones de peajes impuestos controles ojalá puedan desaparecer y se cobre un único impuesto al al recurso que realmente produce un excedente económico que es la tierra la tendencia general de los fisiócratas es el libre cambio la tarea general del economista se reduce a descubrir el juego de las leyes naturales la intervención del estado por lo tanto se considera inútil pues no haría otra cosa que interferir en ese orden esencial que antecedentes históricos de la escuela fisiócrata existieron pues la escuela fisiócrata no es más que una reacción al mercantilismo y a los rezagos feudales los fisiócratas asumieron que dada su observación de los mercados de la manufactura era una actividad estéril ya que no se veía un gran avance de en este sector no es un error simplemente es una concepción propia de esos años no había una plena en pleno desarrollo de la manufactura por lo tanto se consideraba una actividad estéril no obviamente esto se debe entonces al tamaño de la de la industria de estos años anterior a lo que luego se observa en la revolución industrial lo cual constituye una falla en su análisis propia de los años como había dicho no había un mayor interés obviamente en la productividad física y no en la productividad que se podría dar del valor es decir de espacios de tierra no la productividad de la tierra antes que de la productividad que se pueda dar de un bien o un ser de un bien específicamente no que antecedentes históricos también hubo defendían que la agricultura en el único sector productivo capaz de crear riqueza a diferencia de los mercantilistas que decían que el oro y la plata creaban riqueza una balanza comercial creaba riqueza positiva desde luego era favorable para una economía mientras que entonces el comercio y la industria tan sólo permitían la distribución de esa riqueza son simplemente actividades de distribución de esa riqueza estos otros sectores económicos los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional mercantilistas favorecedoras del proteccionismo ¿cuáles son los principios fundamentales de la escuela fisiócrata? primero establecen que la existencia de un orden natural la actividad humana entonces tiene que estar en armonía con las actividades de la naturaleza dejar pasar es decir procurar la mínima intervención o la casi nula intervención por parte del estado el mercantilismo había dado paso a corrupción chantajes costos adicionales en los funcionarios de gobierno y entonces los fisiócratas planteaban que más bien ahí había ineficiencia antes que la eficiencia que se podía esperar en el comercio internacional entonces están a favor de una mínima intervención por parte de los estados hacen un énfasis en la agricultura en el sector primario la tierra es aquella que produce el excedente económico por lo tanto generan impuestos o plantean impuestos a los que disponen de esas tierras a los terratenientes no obstante también es importante mencionar que hacen un análisis importante de la interrelación de la economía es decir la interrelación entre el sector que genera excedentes y los otros sectores que son distribuidores de estos excedentes de acuerdo a su punto de vista de que forma la escuela fue válida o útil o correcta en su época una contribución un tanto indirecta podríamos decir que es la productividad pobre de la industria en francia al hacer énfasis sólo en las actividades propias de la agricultura pues eso da que hay una actividad pobre de la industria pero esa poca regulación que se daba en estos industrias en estos sectores hace que luego se puedan desarrollar plenamente la agricultura producía grandes cosechas los granos se procuraron la acumulación la reinversión las bodegas no es cierto los granos se podían de alguna manera acumular para épocas o fases de producción en donde no hubiese sido tan buena la cosecha no es cierto entonces la agricultura produce esos esos fases de acumulación de reinversión de aquello que que produce no se puede decir que generan obstáculos al desarrollo económico capitalista porque se enfoca obviamente en un solo sector pero obviamente esa contribución es indirecta porque luego la manufactura y el comercio o todos los sectores se potencian mucho más la producción es más importante que el intercambio como fuente de riqueza como conclusión de lo que serían estos principios no es cierto producir es decir la tierra es mucho más que el intercambio que se puede dar para favorecer la riqueza la prosperidad de un país hay como contribuciones perdurables nos podemos dar cuenta que hay errores en las concepciones económicas el consideraron la industria como estéril el comercio como estéril la generación de impuestos sólo a los terratenientes pues son contribuciones indirectas no son fallas de concepción que se dieron en esta escuela es propia de la francia agrícola de esos años no es cierto no obstante los agricultores capitalistas son claves para el desarrollo de la economía francesa en esos años los industriales y trabajadores emergen con preeminencia en el crecimiento económico mientras que los agricultores comienzan a declinar se observa más campesinos que empresas grandes no la posibilidad de cobro de impuestos se presenta también hacia los campesinos en mayor cuantía que lo que hacen sobre los terratenientes se ve en la sociedad como un todo y sus leyes hicieron una economía una de la economía una ciencia social se puede destacar también el tablero económico de kesney un flujo económico y la contabilidad del ingreso nacional aparecen también unos iniciales análisis de lo que es la la ley de rendimientos de crecientes y se orienta mucho más el papel del gobierno en base al dejar hacer dejar pasar François kesney como uno de los pensadores que contribuyó a esta a esta forma de pensamiento nos dice que la circulación de la riqueza y los bienes de la economía se ajusta a un orden natural es como se distribuye la riqueza y los bienes de una economía no es a través de leyes que crean los estados que crean los gobiernos sino es más bien a través de un orden natural un principio natural este esta contribución de kesney es una base macroeconómica para lo que actualmente se conocen como flujos circulares no como circula el producto entre los diferentes sectores el modelo de kesney analiza sobre todo tres clases terrateniente que son los agricultores y que son los comerciantes y manufactureros y como se va reproduciendo este flujo circular a través de cada año ustedes lo tienen ahí al tablero económico lo disponen también en sus en sus textos bases pues aquí es importante destacar que primero esto es un este es un modelo económico un modelo propio de esos años en donde ustedes tienen como supuestos tres clases que es la clase productiva donde se genera el excedente económico el terrateniente que es el dueño de aquello y la clase estéril los fabricantes y los comerciantes no cada quien interactúa con cada quien para obtener unos la producción de los agricultores otros para obtener la producción de los fabricantes y los comerciantes y así la idea es que al final se genera renta no es cierto ustedes pueden ver en la primera parte del tablero económico se viene de rentas de periodos anteriores y así mismo entonces el flujo se va a generar para periodos futuros no lo interesante es la interrelación de la economía en esos años donde ya se hace un primer análisis de cómo está interrelacionada la economía no que es muy importante sobre todo para la envases macroeconómica no muchas gracias